Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, bueno, notición noticioso, bienvenidos a Eurodigital y sobre todo, sus primeras consecuencias si tan siquiera haber nacido. Ojo al dato, porque os va a pasar a muchos y esto es tremendo, tremendo, tremendo. Bien, dicho esto, tenemos pendiente el sorteo, no, es el sorteo, es la elección de los comentarios que hicisteis sobre qué le aconsejaríais a una persona que está un poquito así, así, de aquella manera, y bueno, pues para poder salir adelante, y bueno, la verdad es que habéis dado mogollón de buenos consejos, he visto prácticamente todos, y bueno, vamos a verlo, lo primero que vamos a hacer va a ser eso, para que los que solamente queréis que os toque un código de 50 dólares para tradear en PrimeXBT, pues ahí lo tengáis, ¿no? Con ese dinero podéis hacer trading y los beneficios, claro, que los podéis sacar, llevarlos donde queráis, podéis hacer trading o podéis dejarlos en hold. Ahora bien, es una plataforma de trading, si no aprovechas el tiempo ese dinero desaparece y luego no, ¿vale? O sea, el dinero hay que moverlo, si tú lo mueves, ganas. Pues bien, bueno, decía Karl Popper, era un filósofo inglés que falleció en el año 94, que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino la negativa a adquirirlo. Y ese es un problema muy, muy, muy dado, muy dado hoy en día en toda la sociedad. Todo el mundo se piensa que lo sabe todo, y claro, así nos va. En fin, vamos a ver los comentarios que los tenía por aquí. Los dos que, bueno, pues hemos estado viendo y hemos decidido. El primer lugar, bueno, este, ya nos conocemos, ya nos conocemos. No hay aprendizaje sin pérdida, por mucho que te lo digan, por mucho que lo sepas, hasta que no pierdes, no aprendes, del mismo modo que un niño aprende a andar cayendo y volviendo a levantarse. Pero nadie pone al niño al filo de un barranco, aprende perdiendo, pero sin arruinar tu vida para siempre. Esto es muy bueno y además viene de alguien, alguien que estuvo a punto de salirse del mercado para siempre. Bueno, gracias a Dios, estaba pues en un momento y una, bueno, en una comunidad excelente y no se salió a día de hoy. Creo es un grande, es muy, muy, muy grande y bueno, pues está dando un consejo basado en experiencia propia, ¿vale? Basado en experiencia propia. Creo que es muy, muy profundo. Bueno, habéis dado consejos muy, muy buenos. Aquí Alberto Esteban también, Mar también ha dado, Raúl Morales también muy bien, Raulillos, hay dos Raúles, pero bueno, unos Morales y el otro no, el otro no es Morales. Johnny Abad también, Raúl García, el otro Raúl. Bueno, o sea, ahí tenéis, tenéis bastantes, Smart, ahí está también, Eric, muy bueno, Eric Todeledano también muy bueno, Titirimundi, cómo no, qué crack. Daniel Sanz Lucea ha sido finalista, ha sido finalista, ¿vale? Y él habla, mi pequeño consejo para temas de inversión sería la correcta gestión de la cartera de inversión. Si tienes una buena gestión de la cartera cuando vienen las bajadas, por ejemplo, te hará estar más tranquilo, ¿vale? Y esto es una auténtica realidad. Bueno, y vamos al segundo ganador, que es Fast Akira. Y es muy parecida, ¿vale? Es muy parecida, pero tiene una connotación ahí interesante. Las ganas de hacer dinero sin tener una buena gestión de riesgo es potencia sin control. Una mala curva y te vas a la cuneta, a no ser que seas Carlos Sainz. Mejor no pises más de la cuenta. Muy buen consejo, Fast Akira. A no ser que seas Carlos Sainz. Fijaros que hace, además, un tío, o sabes lo que estás haciendo o en una curva te vas a salir. Me parece que es un simil genial, muy, muy bueno. Por eso, pues el segundo pack va para Fast Akira. Así que, bueno, me pegáis un toque, me mandáis un correo electrónico. Ya sabéis la dirección. Por supuesto, el primer grande ya sabe perfectamente la dirección. Así que, chicos, ahí lo tenéis. 50 pavetes para, en Premio XBT, hacer trading sin gastarte un solo centavo. Sin nada. Los beneficios que saques con eso, puedes, y creo que además empieza a ser un buen momento para comprar algo, y en unos días haberle sacado un buen rendimiento a esos 50 pavetes. Y si no le sacas nada, tampoco has perdido nada. Os recuerdo, por cierto, que en Premio XBT tenéis un 7%, porque muchas veces decimos, bueno, es que podemos tradear con dinero gratis. Sí, me explico. Y hay gente que está haciendo lo siguiente. No sé si me van a oír, pero tú tienes un 7%, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Meten 2.000 pavos y tienen 140 extras. ¿Sí? ¿Qué hacen con esos 140? Tradean con esos 140. Los 2.000 los dejan. Una vez que han sacado ciertos beneficios o lo que sea, se llevan los 2.000 y se llevan los beneficios de los 140. Hay gente que lo que está haciendo es mantener la cuenta y con los beneficios que está sacando esos 140, hasta en 200, 300 pavos, ya empiezan a generar una cartera en condiciones. Pero, oye, que eso ya depende de cada uno. Evidentemente, hay gente que dice, meto 2.000, lo listo, ¿no? Meto 2.000, en cuanto tengo los 70, lo saco y tradeo con esto. No, no, no. Tienes que mantener los 2.000 durante el periodo que estás tradeando con esto. Claro, le estás dando liquidez a los pools de esta manera. A lo mejor no tradeas con los 2.000, pero le estás dando liquidez. Y por eso te premian de esa manera. Entonces, joder, vamos a ser consecuentes y no vamos a ser listillos. Como me decía ayer uno, eres un listillo. Te lo digo con todo el respeto. Pues no sé, ojalá fuera más listillo. Tendría más seguidores, me llevaría bastante más y no tendría que hacer tantos cursos. En fin, pero bueno, que yo acepto todas las críticas. Las constructivas, las de los idiotas, no. Pero bueno, todos somos idiotas en algún momento. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Chicos, vamos al lío. Ya tenemos el sorteo y vamos a comenzar. Venga, comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Me parece por aquí que tengo algún lío y no me está dejando entrar donde yo quiero. Ahora sí, vale. Bueno, primera noticia. Los productos de inversión en Bitcoin registran otro récord, ¿vale? Hasta el día 15. Sé que, bueno, no estuvo nada mal. La semana pasada estuvo muy, muy bien. Pero noticia noticiosa. Títer USDT enfrenta restricciones en Europa en medio de la adopción de la ley Mika. OCAX, ya el primero, suspende el trading de Títer en el espacio económico europeo previo a la regulación Mika. Se centra en una gobernanza estricta de las T-ball coins, lo que afecta a su usabilidad. Es decir, ¿qué te van a decir? Utiliza el euro digital. Esto sin haber nacido todavía el euro digital. Muy atentos, chicos, a los exchanges, que vayan retirándolo al daño que le van a hacer a Títer, porque le van a hacer pupita. Y, bueno, en fin, Europa, como siempre, y seguramente España estará nosotros o vamos a ser los primeros, los más tontos de todos. En fin, esto es lo que hay. No les da para más. Bueno, por otra parte, importante, ¿vale? Esto sí es importante y vemos de momento el Títer, que como es el que en realidad Europa, Europa, esto se irá regulando, Europa es una pequeña parte de todo el mercado, pero vamos a ver qué pasa. Ya sabemos que se tiende más y estamos hablando en estos días, ¿no? Vemos el USDC, 2.36, USDT, 2.36. Esto no es normal, ¿vale? Que haya igualdad. Incluso en los días que vemos que el USDC va ganando más dominancia en el mercado, le veremos ganar bastante más. Es lo que tiene jugar de esa manera. Pero, bueno, lo que quería era que vierais algo. Fijaros esta fecha, 23 de enero del 24. ¿Qué hace el USDT? La dominancia. Cae, una pequeña meseta, cae, rebota. Bitcoin, ¿qué hace? Desde esa fecha. Pum, 23 de enero. Sube, pequeña meseta, sube, cae. Es decir, la inversa. Vamos a compararlos por aquí. Bueno, yo creo que se ve bastante claro. Yo no sé si alguien lo ve o no lo ve. Pero vemos que cuando Bitcoin sube, USDC baja y, bueno, pues es justo la inversa. El USDT, perdón. ¿Vale? Es justo la inversa. Así que yo me aplicaría el cuento. ¿Vale? De momento, mientras la dominancia del USDC no favorezca un poquito más, pues yo creo que lo tenemos bastante claro. ¿Sí? ¿Vale? Cuando queréis meter una comparativa con algo, simplemente la deis al más y luego tendréis que regular la escala. Bien. Por lo que respecta hoy a Bitcoin, vamos a sacar todos nuestros dibujitos y, fijaros, lo que decíamos, perdimos esta zona. Era un soporte. Intentamos tocarlo. Como resistencia no hemos podido y, de momento, hemos retrocedido. ¿Hemos retrocedido mucho? No. No. Para nada. ¿Vale? Si vamos al semanal, vemos como la semana pasada, a pesar de los pesares, fue una semana finalmente de indecisión. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento esta semana, esta semana de indecisión, de momento estamos retrocediendo. ¿Nos va a hacer Pupa? Bueno, realmente Pupa, dependiendo de cómo cada uno lo mire. Para mí no es Pupa. ¿El qué? Bueno, pues tenemos el FLAB. Ya tenemos aquí 19-20, ¿vale? Mañana y pasado, que van a estar reunidos. Van a... Que si los tipos de interés, que si nos van a decir tonterías, cosas. No, no, no vamos a bajarlos. Ya ni vamos a hacer... Bueno, nada. Vamos a seguir con una política muy restrictiva y vamos a ser muy malos porque no está todavía la inflación controlada. ¿Vale? Bueno. Ya veremos. Ya veremos la realidad de todo eso y cómo se lo toma el mercado. ¿Nos va a afectar? Sí. Como siempre. ¿Va a haber volatilidad? También. ¿Se puede aprovechar? Por supuesto. Así que, estaros atentos para aprovecharla. Y otra cosa. Todas estas cosas, todos estos datos, tienen acceso a todo el mundo. ¿Lo sabe todo el mundo? No. ¿Tiene acceso a todo el mundo? No. Lo digo porque es un dicho que dice a todo el mundo, no, si esto fuera tan fácil, lo sabría todo el mundo y todo el mundo haría lo mismo. No. Todo el mundo tiene los mismos datos. ¿Y por qué el 80% de la gente pierde? Y el otro 20% gana. Como la ley de Pareto. Casi, casi. En realidad son 70 y tantos. Pero bueno, tampoco podría ser ajustarlo tanto, tanto, tanto. Os lo explicaré. Estoy preparando un webinar y os lo explicaré. Y lo vais a entender, creo que, a la perfección. A la perfección. En fin. De momento lo he dicho. En diario estamos en una zona de resistencia que después de perderla no estamos siendo capaces de pasarla. Eso significará que si cerrando como estamos, creo que mañana podemos tener, si no hay una buena reacción, podemos tener otra vela roja. Tener en cuenta también, vamos a irnos por aquí en un segundito, el SP500, que está dudando que sí, que no, que sí, que no. Bueno, finalmente, bueno, pues vamos a ponernos en cuatro horas para verlo mejor. Ha tenido, bueno, una subidita. Al final le ha dicho, ay, que no puedes con los máximos. Venga, pues me voy otra vez para abajo. Vamos a ver qué hace. Está todo muy loco. Todo disparado. Evidentemente, lo que hemos dicho desde hace meses. Estamos en un año electoral y eso se va a aprovechar. En fin, en cuanto a Bitcoin, nos vamos a cuatro horas. Vemos perfectamente cómo después bajamos, testeamos. No podemos ir por el máximo anterior. Perdemos la zona de soporte, retesteamos y volvemos a caer. Puede intentar retestear otra vez y si no puede, irnos a por el mínimo anterior. Si es en 65.300, 65.400. Por supuesto, yo creo que en este momento la pinta que tiene. Ahora bien, si nos vamos a qué ha pasado, qué está pasando con los ETFs. Bueno, pues vemos que en el día de hoy ha bajado algo el volumen. Esto es el índice, el índice de todos. Ha bajado un poquito el volumen. Si vamos, lo importante, al EBIT de nuestros amigos queridos de BlackRock, pues vemos que ha bajado bastante hoy, también respecto a viernes. Pero bueno, nada que no ha habido volúmenes que no haya habido anteriormente. Incluso anteriormente los ha habido bastante más bajos algunos días. Y luego otros días nos sorprenden, bien al alza o bien a la baja, pero con volumen es importante. Lo importante es el volumen de negociación. Que haya esta vela roja, no quiere decir que todo esto se haya vendido. Y ya está, se ha vendido y como una pescadería, ¿no? Se ha vendido y ya ha desaparecido el pescado, se lo han llevado. No, 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 no. Esto es intercambio. Todo lo que se ha vendido, se ha comprado. La vela roja, lo único que significa es que se ha comprado más barato. Y se ha vendido más barato gente que a lo mejor ha comprado aquí. Y ha decidido vender aquí, ha dicho, bueno, pues yo ya he sacado un buen rendimiento. Tener en cuenta que desde mínimos, ¿vale? Hasta los máximos han tenido un 89,72% de rendimiento en 34 barras, 49 días. O sea, una auténtica locura. Esto para la bolsa es una auténtica locura. Dice, ¿qué mes? Joder, ¿qué mes? La leche, ¿qué mes? Claro, ¿vale? Y eso tenéis que tenerlo muy muy presente. Que esto es una barbaridad. En bolsa. Y pregunta del millón. ¿Podemos volver a caer a las zonas de 440, 435? Por supuesto que sí, ¿eh? Por supuesto que sí. Entonces, que nadie desdeñe porque desde el momento tampoco hemos podido hacer grandes cosas. Pero aproximadamente, aquí tenemos lo que para mí es una, de momento, zona de soporte. Principal. Y luego tenemos otra en esta maraña que hay aquí. Que vamos a ponerla también con un rectángulo porque hay un gap. ¿Veis que hay un gap? ¿Vale? Quizás podríamos ponerla más bien ahí. Sí. ¿Vale? Ahí. Venga. Entonces, ¿dónde está esta otra zona? Vamos a ponerla también como zona de soporte. ¿Dónde está? Entre los 529 y los 540 puntos. ¿Vale? Estamos en 570. Caerá esa zona. Tendríamos una caída más o menos al centro de un 6,68% más. Que desde la parte superior estaríamos hablando de un 14,5%. Nada del otro mundo. Y si se nos visione ese, inclusive, hasta estas mechas de esta vela, un 18 o 20%. Algo, bueno, que ya sabemos que para Bitcoin no es absolutamente nada. Y para los subproductos, ¿vale? Los productos derivados del mismo, tampoco. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo se comporta a lo largo de la semana. Y, bueno, pues con la reunión de la FED, cómo nos afecta. Importante el miércoles aprovechar la volatilidad. Yo, personalmente, ¿vale? ¿Qué hago? En estos momentos mi riesgo está un poco reducido y estoy a la espera con la escopeta. Ni más ni menos, ¿vale? Hay que pescar. Son días de pesca. Acordaros lo que os digo. Si vamos al Total Market, vemos que hay algo parecido. ¿Vale? ¿Veis que tenemos aquí? Mirad. Hemos dicho que hay una caída hasta una vela más gorda, hasta esta zona. Hemos dicho que es un 6 y pico por ciento. ¿Vale? Si nos vamos al Total Market, tenemos esta zona, hasta este pico, inclusive con la mecha, como hemos visto en el otro lado. Entonces, desde esta zona, desde aquí, hasta aquí, ¿vale? Más o menos estamos hablando de un 6%. Habíamos medido un 6 y pico en los ETFs, inclusive yéndonos a la mecha, un 13%. Habíamos medido ahí, creo que era un 14, una cosa así. En total, un 22% ahí, más o menos en esa zona, un 16%. Coinciden bastante bien todos. Yo no sé si va a ser ahí, no tengo ni idea, ¿vale? Simplemente son ideas, son especulaciones, teorías. Y esas teorías, pues bueno, luego hay que practicar con ellas. Y en base a esas teorías, tú debes de actuar, si son tuyas, si son de un tercero, repasalas bien, cuidado, ¿eh? Porque yo me equivoco. Y muchísimo, además, sobre todo, yo no lo puedo imaginar. La dominancia de Bitcoin subiendo mientras Bitcoin baja. Bien, este es el objetivo, esto es lo que tiene que hacer. A ver si sigue, a ver si se nos va a otra vez a la zona de 55 puntos. Estaría muy, muy bien, porque le daría luego un as a las altcoins que más de uno se le van a caer los calzones al suelo. Por su parte, el dólar de index, bueno, pues hoy ha subido, está justo en la zona de resistencia, bastante bien. No es que haya subido mucho, pero bueno, tampoco ayuda a que suba demasiado. Y por otra parte, bueno, pues tenemos las altcoins, Solana, indecisión, ha estado subiendo, luego que baja, ahora que se queda ahí, bueno, a todas las altcoins, más o menos, le ha pasado algo similar. Empezando por la parte de pérdidas, bueno, de PIN, DEF, estos de PIN, que no sé si lo que son, esta meme, luego tenemos aquí a Polis, perdiendo un 15%, bien, porque yo estoy esperando un poquito, ya sabéis, línea de tendencia, vale, la tenemos marcada de hace mucho tiempo, y toque, compra, toque, compra, toque, compra, toque, compra, que la pierde, ya veremos si compramos algo más, vale, seguramente sí, pero de momento hay una zona, que es la de 0,39, que, veis, se apoyó una vez, se apoyó otra vez, haciendo que perdía la línea de tendencia, muy importante, su comportamiento, vale, en la línea de tendencia, nos da las opciones, en la zona de 0,45, vale, 0,46, 0,45, que es la línea de tendencia, ver si llega hasta aquí, para poder comprar en 0,40, ahí, eso es la leche, y si nos da más, bueno, si nos da más abajo, ya nos cuento, claro, evidentemente, porque todavía, como estamos en pre-Halving, y queda, os recuerdo que todavía queda un mes para el Halving, vale, estamos aquí pudiendo hacer una zona, que se nos puede venir, inclusive más abajo, de acumulación, y ya una vez que tengamos retroceso Halving, pues más o menos media, finales de abril, recuperar, y ya para mayo, boom, empezar la locura, vale, entonces, bueno, son momentos de acumulación, cuando digo guardar liquidez, y la paciencia se acompañe, es por algo, Hitek, un 13%, bueno, pues algo normal, esto es una auténtica locura, Pepe, otro 13,5%, otro de las locuras, vale, muy bien, ya lo dije ayer, que creo que hasta esta mecha lo podremos ver, 502, Amphi, también anda por ahí, Nia, Rakaki, Matrix, LPT, Pond, hay un montón por aquí, por encima del 10%, hay un poquito de sangre, mola, 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 porque esto lo que son, son oportunidades, Injected desde que la compramos, pues imagínate, todo esto, todo este periodo de acumulación, ahora intento pasar la zona de resistencia, me apoyo en ella, acumularé un poquito más, iré arriba, que se nos viene más abajo, es una súper oportunidad, eso es mi modo de verlo, luego ya cada uno, pues oye, Río, 960, también muy muy bien, Cirrus, AVA, RLC, TLM, VRA, HOT y HTR, muy bien, porque después de pasar la zona de resistencia, está intentando acumular, vale, en una zona, bueno, pues un poquitito más arriba, un antiguo TP, fijaros como es que es que es alucinante como los movimientos antiguos se van reflejados en los actuales, es genial, pero bueno, no funciona el análisis técnico, le vamos a hacer, Shiba, 860, bien, después de la subida de ayer, está haciendo simplemente consolidar todo este pedazo de subidón, evidentemente tenía que tener un retroceso, y para mí, cada vez que cae a la zona, boom, 23, 24, blaf, compra, 0, 0, 0, 24, 30, compra, eso es para mí, HDX, vale, seguimos yendo y parece que nos va a dar la oportunidad, parece, no lo sé si va a llegar en la zona, mi zona preferida, vale, desde que la rompió, vale, como no ha habido un rete serio de la zona, pues es mi zona, ya veremos a ver si llega, y si llega, pues ya sabéis lo que voy a hacer, yo creo que lo tendréis claro, Rune también lo está haciendo bastante bien, creo que bueno, tenemos aquí una zona de apoyo, en los 7, 20, más o menos, a ver si llega, y bueno, por la parte negativa, es que sí, es que esto, 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 esto es tremendo, ahí, Susi, Fed, Bell, Arpa, Trias, DREP, Dogecoin, Rose, o sea, que aquí hay de todo Arbitrum, vamos a la parte positiva, que bastante rojo tenemos ya, y estamos de rojo hasta los huevos, bueno, los cortos de Bitcoin, fijaros que ayer decía yo, cuidado, vale, cuidado, porque hasta la zona de 800 no está mal, vale, es una zona, pues oye, buena para hacer trades, para tal, riesgos, pero entre la zona de 800 y 1000 se activa la alerta que va hasta los 1500 y los 2000 puntos, vale, que en esa zona sí puede hacer pupita el precio, pupita, si no tienes la recorta preparada, vale, si no estás con la caña de pescar, con un montón de sedales y un montón de gusanitas diciendo ñam, 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 vale, importante, habrá gente sufriendo un poco, ya, pero es que para eso hay que estar preparado, Noodle, 40%, fantástico, fijaros, cuando el mercado está muerto, Noodle se va para arriba, Nord más Key, 7,74, muy bien, Rad, AVAX, 6%, muy bien, AVAX está reaccionando bastante bien, ha visto que Solana ha dicho, hey, que yo tengo, fijaros, aquí en el market cap, vamos a actualizarlo, a ver si ha habido algún cambio, no, de momento Solana está aquí, por encima del BNB, pues Avalanche ha dicho, yo también quiero mi impuesto y quiero subir más arriba, a ver, está en 23, para llegar a 33 de Ripple le queda, pero lo importante es que tiene a Cardano oliendo del culo con 23, 400, son solamente 100, entonces 100 millones no es mucho, ¿vale? Dogecoin ya está con 20, están aquí en una carrera importantísima, entonces Avalanche ha dicho, hey, que Cardano me quiere coger, me voy para arriba, bueno, vemos que Avalanche para arriba, Cardano para abajo, en cualquier momento va a haber intercambio de cromos y de posiciones, seguramente, así que bueno, muy atentos porque está interesante esa carrera también, ¿vale? TKO, Phantom, Cava, 4,61, Bonton, Luna, Root, 1,34, aguantando ahí toda esta zona, creo que cualquier compra por encima del 1, perdón, de los 3,5 está bastante bien, y si se viniese a esta línea de tendencia, sería la pera limonera, bajar a 2,40, pero sí, es posible, es que este mercado es así, y es lo que nos gusta, es lo que adoramos, esta volatilidad, bueno, en fin, chicos, importante, ¿vale? Muy, muy importante, esto, tenerlo muy en cuenta, hace bastante tiempo que ya dije que el tema de títer podía estar un poquito así, por eso siempre, cuando alguien me dice, oye, ¿y tú qué pares? Buscas, pues busco siempre USD, USD, o sea, dólar directamente, y si no, pues el euro, pero sí, bueno, si el exchange no los tiene, pues hay que adaptarse al USDC, ¿vale? Eso, tenerlo muy, muy claro, y esto es lo que hay, así que, mal rollito, bien, dicho esto, terminamos con Bitcoin, Bitcoin en 4 horas, parece, parece que la parte superior del TP2, después de haber hecho aquí esta hincada, bueno, pues vuelve a subir, hacer este hombre, hay gente que me dice, oye, ¿qué no? Esto podría ser, como siempre, ¿no? Ya sabéis, un hombro, una cabeza, y un hombro aquí, que lo cierre, fijaros que cerraría, pues donde sea, da igual, pues sí, podría ser, ¿vale? Podríamos hacer un hombro, una cabeza y un hombro descendentes, ¿se suele cumplir? Bueno, pues es un poco agarrado con pinzas, ¿vale? Pero puede ser, ¿vale? Podría ser perfectamente, entonces si hace este pajarito, que yo muchas veces lo digo, puede volver a intentar ir a los 73, de momento, ¿para qué haría falta para eso? Volumen, volumen y volumen, pero recordar que no solamente tenemos, y lo dije ayer, esta resistencia en el precio, sino que hemos venido a testear la zona de 50, no hemos podido nuevamente, con lo cual volvemos a caer, vamos a ver el siguiente retest, y si el siguiente retest coincide con otra vez la zona de resistencia y la pasamos, luego estos máximos que hay aquí en la zona de 69.000, 70.000, nos va a coincidir con esta línea de tendencia descendente que tenemos en el RSI, a ver cómo reacciona, y va a depender de qué pase en esa reunión, en esa volatilidad que nos va a dar, ojalá no vayamos a los 60.000 por lo menos, en fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias!